Una compañera de María Patiño en Mediaset ha dejado a sus seguidores con la boca abierta. No es otra que la periodista Cristina Fallarás, habitual de Telecinco y Cuatro así como otras cadenas. ¿Qué es la violencia machista? En este caso fue ella la víctima por lo que Cristina no ha tenido problema alguno en con la clara intención de demostrar que en muchas ocasiones no es necesario que la violencia machista vaya hasta el final para ser violencia. Relatar episodios que ponen la piel de gallina. Fue en una noche de 2011 cuando Cristina, antes de salir de casa, vivió el siguiente episodio, agarré las llaves y me dirigí a mis hijos salgo y ahora mismo vuelvo. Voy un momento a hacer una entrevista de trabajo. El mayor tenía nueve años y la pequeña tres. Mi pareja de entonces, de pie junto a la puerta, me miró, volvió la vista hacia ellos y les dijo con una seriedad seca, pausada. Vuestra madre no sale para una entrevista, vuestra madre sale porque es puta, apunta en el artículo. En otra ocasión fue a través de un mensaje de teléfono cuando su expareja volvió a amenazarla, me llegó un mensaje al teléfono móvil. Esto decía, vuelve a casa, puta. Esta noche va a haber sangre, cuenta fallarás. Como no, siendo consciente de que muchos iban a recriminarle el por qué no puso una denuncia, la periodista relata que le fue imposible, resulta absolutamente imposible echar a un tigre, ahuyentarlo, espantarlo. Y la policía solo lo entienden cuando tu carne ya es pulpa en el suelo. Una dura confesión que ha dejado a Patiño y al resto de compañeros y compañeras de Mediaset muy socados. La policía solo lo entienden cuando tu carne ya es pulpa en el suelo. La policía solo lo entienden cuando tu carne ya es pulpa en el suelo. ¡Suscríbete al canal!